A partir del 20 de marzo comenzará a vivirse Semana Santa, la celebración más importante para la Iglesia Católica, en la cual se recuerdan la vida, pasión y resurrección de Jesús. Todas las parroquias ya hemos estado trabajando en la organización de estos días que son intensos, de esta semana mayor que se llama, que es la Semana Santa, con el fin de poder celebrar los grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estos días los católicos del mundo se reunirán en las parroquias para recordar la vida de Jesús y Tarapacá no será la excepción. Invitar es el desafío de meternos, de caminar con Jesús, de poder tratar de pedir la gracia, de vivir las emociones, los sentimientos que el Señor vivió y acompañarlo en los diferentes momentos de las celebraciones del misterio pascual. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, para luego el Jueves Santo celebrar la última cena y el viernes revivir el Viacrucis. Comenzamos con la fiesta importante de Domingo Ramos, donde es el inicio de la Semana Mayor de la Iglesia, donde vamos a vivir un ambiente de mucho recogimiento, de mucho ánimo y fuerza también, porque con los ramitos estamos haciendo alusión verdaderamente a la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Esta celebración se realizará en Iquique a partir de las 10 de la mañana en la exaduana y en la Tirana a las 11 y media con la bendición de Ramos. Y donde también se invita a toda la comunidad a vivir este reposo, ya comienza a hacerse vigilia y estar en el silencio propio del santuario, para continuar el día viernes a vivir el Viacrucis, donde nosotros vamos a poder contemplar este sufrimiento que pasó el Señor, pero no fue vencido. Luego el viernes por la noche, en varias parruquias se realizará el Santo Entierro, con la tradicional procesión por las calles de la ciudad y de los pueblos del interior. Nunca olvidarnos, y de ahí la invitación a poder afirmar que Jesucristo venció, y que cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier conflicto, siempre con fe podremos superarlo, y la idea es que podamos resucitar, o sea, vivir en la esperanza, en la alegría cristiana. El Sábado Santo las comunidades se prepararán para vivir la Vigilia Pascual, la cual se celebrará pasadas las 21 horas. Bueno, invitar a toda la comunidad, de hecho, a hacer este alcance, como decía Adelante, a vivir verdaderamente lo que es la Semana Santa, pero en la profundidad de la oración. En todas las parroquias se puede conocer la programación de Semana Santa. Cabe destacar que el tradicional Viacrucis al Cerro Esmeralda, nuevamente fue cancelado por los daños que existen en el lugar. ¡Gracias!